Muy buenas, en el vídeo anterior la inspectora Locke y Poirot acuden a la cita de AW en la fuente de los conejos. Después de seguir un camino en forma de acertijo, vemos como un desconocido asesina a AW y se da la fuga dejando parte del dinero del caso Armstrong, las gafas de la niñera y un pasaporte falso. Seguimos con el capítulo 10 de Agatha Christie asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Venecia 18 de diciembre del 2023 a las 11 y 49 de la noche. Aquí estaban. Estaba preocupado. Acabamos de salir de la comisaría. Tuvimos que explicarles a los policías italianos que no éramos asesinos. ¿Qué? ¿Otro asesinato? Se lo explicaré por el camino. ¿Están todos los pasajeros y el personal a bordo? Sí, están todos. Les estábamos esperando. Excelente. No perdamos el tiempo. Tendremos que hacer una parada más larga de lo normal en Lausana. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente para hacer unas transacciones bancarias en Ginebra. Pero esto es una locura. ¿El 13º asesino de Ratchet? Mon ami no era precisamente querido. Pero Monsieur Michel habría visto entrar a cualquiera en el compartimento de Ratchet. Y había otras 10 personas rondando y ardiendo en deseos de apuñalarlo. ¿Cómo es que no se fijaron en que había un asesino más? Vale, ¿por qué no vio el señor Michel al asesino? ¿Su testimonio es falso o estaba fumando? Sí, puede ser. Estaba fumando en Bikovsky. Yo creo que esa decimotercera persona no creo que ellos sepan que existe. Estaba fumando. El 13º asesino pudo haber actuado cuando Michel se encontraba fumando en el andén de Bikovsky. Pero incluso después de que el tren partiera, Michel se ausentó de su puesto al final del pasillo varias veces durante la noche del asesinato. Debo saber dónde se encontraba y cuándo. ¿El asesino sigue en el tren? Lo dudo. Lo dudo. Yo creo que se ha ido, ¿no? Bueno, sí que sigue en el tren. Tenemos pruebas de que sigue en el tren. ¿Qué pruebas? Sí, sabemos con certeza que regresó al tren. ¿Cómo lo sabe? Es evidente. Espero que el señor Porra esté de acuerdo. Continúe, Inspector Alok. ¿Cuál es la prueba de que el asesino sigue en el tren? Echó a correr en dirección a la estación de tren en Venecia. Su mejor opción para salir de Italia es el tren. En el tren no falta nadie. Vale. Pero... Si es la tercera, la que en el tren no falta nadie, están deduciendo que la decimotercera persona es alguien que viajaba en el tren. Y no entiendo por qué creen eso. El tren no falta nadie, voy a decir. Todos los pasajeros y el personal siguen a bordo. Si el asesino del señor Wadi se hubiera quedado en Venecia, nos habríamos dado cuenta de inmediato de la ausencia y podríamos haber alterado a las autoridades. Le prometo que me aseguraré de que todos se encontraban a bordo antes de marchar. ¡Ock, cálmese! Que me calme, pero sí hemos vuelto al punto de partida. Hay otro asesino suelto en mi tren. Un momento. ¿Puedo cambiar de opinión sobre mi bedericto? ¿Y si entregamos a todos a la policía? ¿A todos? ¿Incluyendo o no? ¿Qué? No. Es una pesadilla. Vamos a ir paso a paso, Monami. Podemos empezar tachando a todos los miembros del jurado de Ratchet. Cierto. Vale, ¿quiénes son las doce personas que fueron a la vez jurado y verdugo de Ratchet? A ver, ¿quiénes fueron? Arbaznot. Debenham. Dragomino. Oscar Eli. Armand. Hubbard. McQueen. Masterman. Michelle. Andrenji. Su esposa no. Olson. Y Smith. Estas son las doce. Vale. Hasta ahí todo claro. Si eliminamos a los doce, nos quedan siete sospechosos. Siete, siguen siendo demasiados. Coincido. Debemos reducir la lista. Disculpe mi impaciencia, Poro, pero siento que mi precioso tren está maldito. ¿Puede usted exonerar a alguno de los siete? ¿A Bukok? ¿Es Bukok sospechoso? ¿Buk es sospechoso? No. Buk hizo todo lo que pudo para subirme al tren, no es sospechoso. Vale. La señorita Locke sospechosa, no, es imposible porque ella misma fue, persiguió al asesino. No puede ser ella, estaba con Poirot cuando mataron a, bueno, al último, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo de su nombre. No puede ser ella, estaba allí. Mademoiselle Locke no puede ser sospechosa, estuvo persiguiendo al asesino de Monsieur. Wadi, eso, así se llamaba, Wadi. ¿El doctor Constantín sospechoso? Puede ser, yo diría que sí. No, va errado, pero nunca lejos de la verdad. Pues no, no es sospechoso. ¿Por qué no es sospechoso? Fue el doctor Constantín el que me avisó de la decimotercera puñalada, cierto. Cierto. No es algo que haría si fuese el asesino. Vale, tiene razón. El doctor Constantín me avisó de la decimotercera puñalada. No es sospechoso. Ya está, esos están. Me quedan cuatro sospechosos que debo examinar con más detenimiento. Mademoiselle Nielsen, Monsieur Mori, Monsieur Foucher y la Condesa Andreni. La Condesa Andreni. Uno de mis empleados es sospechoso. Los tres se bajaron del tren en Venecia para reponer suministros. Cualquiera podría haberse escabullido sin que nadie se diera cuenta. Supongo, pero ¿qué hay de la Condesa Andreni? Tremismo es inocente del primer asesinato. Pero no sabemos nada de sus movimientos en Venecia. En este caso, aún nos resta cuatro sospechosos. ¿Inspectora Locke? No puedo acompañarle. Mi jefe se ha enterado de mi implicación en el caso por las noticias. Me pide explicaciones. Y si quiero conservar mi placa, he de llamarle. Faltaría más. Adelante. Lo siento mucho. No se disculpe. Lo entiendo. Llamaré de mi compartimento. Si me buscas, estaré allí. No entiendo. Bueno, espera. Lamento tener que decirlo, Poirot. Pero debo hacerlo. Hay otro sospechoso con un móvil para matar... ...el dinero del rescate. ¿Se refiere al inspector a Locke? Entonces, ¿a quién persiguió? ¿A quién mató a Cid? Ambos vimos el asesino enmascarado de pie junto al cadáver. Vale. No entiendo por qué sospecha... ...y la condensa. He de interrogar a la condensa. Vuelve a ser sospechosa. Esto no lo veo claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no lo dice. Qué rabia me da cuando no puedo ir para atrás a mirar otras cosas. A ver. Dijo que no era sospechosa del anterior asesinato... ...por qué ella era incapaz de matar a nadie. Vale. Pues si es incapaz de matar al primero... ...¿por qué si es capaz de matar al segundo? No tiene sentido. Los otros tres... ...sí, vale, pero... ...sí, los otros tres podían ser. El señor faché, pero el señor faché... A ver, vamos a verlo. Que me lío con tanta gente. Hay gente que sé quiénes son y otra gente que no. Ah, vale, el camarero. Vale. Vale, hay que interrogar al camarero... ...al cocinero, a la repostera... ...y por último... ...a Elena. Vale. Estoy... Vale, ya que estoy aquí... ...y Elena está en la 2.05. Pues no está. No está. Ah, sí, sí que está. ¿Por qué puedo volver a mirar esto? Ah, ya no sirve de nada. El gran Gatsby. Mira. Un bigote. Doctor. Doctor, necesito interrogar a la Condesa Andrani. Me temo que no será posible, señor Poirot. La Condesa sufrió un ataque de ansiedad cuando llegamos a Venecia. Le aterraba la idea de que la policía viniera por ella. A pesar de que concluye, tuve que darle un calmante y lleva dormido desde entonces. Vale, puedo hablar con él. Ha estado con ella todo este tiempo desde que llegamos a Venecia. El conde Andrani me suplicó que la vigilara. No he abandonado la habitación. Vale. Es culpa suya que ella esté así. Book votó por absorberlos a todos. Acepté su veredicto. Se lo explicaré. Intenté razonar con ella. Todo lo que ha sufrido y la tensión de estos últimos días ha sido demasiado. Lo comprendo, conde. Descuide y ya tengo todas las respuestas que buscaba. La condesa queda descartada porque si el doctor la ha estado vigilando durante todo este tiempo, ella no puede haber salido del tren. Vale, una menos. Ahora solo queda el camarero, el cocinero y la repostera. Toca usted muy bien. No quería interrumpirle. Gracias. Son muchos años de lecciones de piano gracias a mi madre. Intento tocar en clubes de París cuando tenga oportunidad. Como puede ver, no me ha hecho rico. ¿Qué puedo hacer por usted? Solo quiero conversar. Vale. ¿Qué hizo en Venecia? A ver, sus cuchillos. Cronología de la noche del asesinato. ¿Qué hizo en Venecia? Hábleme de lo que hizo en Venecia. Le pedí permiso a Messier Boc para ver a mi hermana. Vive en Maguera, a las afueras de Venecia. Tuvo un hijo hace una semana. Era la primera ocasión que tenía de ver a mi nuevo sobrino. ¿Messier Boc le dio permiso? Sí. Puede preguntárselo. Desde luego que sí. ¿A qué hora se marchó y cuándo volvió? Salía a las 9 y 10 y estuve de vuelta a las 10 y 45. Al llegar a Jotaru, le dolía la espalda y le di un masaje. Le había dado tiempo suficiente para matar a Messier Wadi y volver al tren. Vale. Ver sus cuchillos. Puedo ver sus cuchillos. Faltaría más. Ahí los tiene. Si no le importa, sírvase. Están debajo de la barra. Cronología de la noche del asesinato de Ratchet. Hábleme de nuevo sobre la partida de póker de la noche del crimen. Solemos jugar para relajarnos tras una larga jornada. Veamos. Empezamos alrededor de las 11. Nos tomamos un descanso. Mbikovki, Jotaru, Pierre y yo. La partida terminó hacia las 2 de la madrugada. Habíamos bebido un poco. Más que un poco. Así. Salié unos 10 minutos a refrigerar champán para el día siguiente. Esto tuvo que ser sobre la 1 de la mañana. Vale. A ver los cuchillos. Tienen que estar por aquí. Ninguno corresponde a las heridas de los dos cadáveres. Vale. Yo creo... Habla con Bok. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que habría que hablar con Bok. Para ver si realmente le dio permiso para salir. No tengo ni idea de dónde está. No necesito a la inspectora Locke. ¿Dónde puede estar? No. Pues tiene que estar... en el restaurante. Ah, Michelle. Ah, Michelle. Tengo unas preguntas para usted, si me lo permite. Lo que sea, M. Poro. Estamos en deuda con usted. ¿Qué hizo en Venecia? Hábleme de todo lo que hizo cuando nos destruimos en la parada de Venecia. Después de que limpiara los compartimentos y cambiase las sábanas, me quedé en mi cuarto. ¿Vio algo en especial en cuanto a las entradas y salidas? M. Bok me pidió a todo el mundo que se quedase en su camarote. Me di alguna vuelta por el tren para asegurarme de que todos estaban... ...y a M. Mori a solas cargando cajas de provisión. Un gran chef como él, relegado a un trabajo insignificante. Le habría ayudado. Pero M. Bok me ordenó que no abandonara el tren bajo ningún concepto. Así que M. Mori tuvo que trabajar a solas. Cronología de la noche del asesinato de Rache. Repasemos la sucesión de acontecimientos de la noche del asesinato de Rache. No de la invención para ocultar vuestro crimen. Salí del tren en Vikovsky para fumar y después retomé mi turno. Eso es cierto. El tren salió a la hora prevista. Más tarde, como bien sabe, la luz de nieve bloqueó las vías. A las 12.45 de la noche, M. Javar y yo nos reunimos en su compartimento. Y hablamos sobre cómo adaptar el plan. Debido a la nieve y a Poirot. La escena que habríamos preparado necesitaba otro guión. Salí de su habitación aproximadamente a la 1 y cuarto. Y entonces se abrió el telón. Gritos nocturnos, el kimono escarlata, todo por mí. Para que al final no llegara a nada. No se culpe, Michelle. Soy el crítico teatral que ningún dramaturgo querría ver entre el público. Vale, pero eso no lo exonera. A ver si está en el restaurante. Aquí está. A ver. Autorización para el señor Foucher. Le dijo a Foucher que podría ir a Venecia. A Maguera, de hecho. No está lejos. Era la única ocasión que tenía de ver a su hermana. Lleva trabajando semanas en los trenes. Nunca hay tiempo para ver a la criatura. Basta, Buck. Tu corazón te honra. Pero tu sentido común es... Lo sé. Pero no pasa nada, ¿verdad? Al final regresó. Oh, no pasa nada, como usted dice. A menos que viera al bebé, matara a una persona y volviera al tren. Pero eso es monstruoso. Un asesinato siempre es monstruoso, Monami. Vale. Pues puede por ahora. Falta Mori y Nielsen. Pero por ahora Foucher... Es el que parece que podría. Ya sabemos que la Condesa no ha sido. Pero Foucher sí puede ser. Tenemos un sospechoso claro por ahora. Vale. A ver, Mori. Unas tardes, Monsieur Mori. ¿Podría dedicarme unos minutos? Me gustaría hacerle unas preguntas. Adelante. A menos que le importe que se eche a perder la cena. Te prometo que seré lo más breve posible. Vale. ¿Qué hizo en Venecia? ¿Qué hizo mientras estuvimos parados en Venecia? Cargué productos frescos con la ayuda de Freya para el siguiente tramo del viaje. Aunque no se lo crea, mi trabajo requiere mucho trabajo físico. Acabo con la espalda destrozada. Por suerte, Jin es muy diestro recolocándome las vértebras. Todo esto concuerda con lo que nos ha dicho. Ver sus cuchillos. Como usted sabe, he resuelto el asesinato de Messier Ratchet. Es una pena. Disculpe, ¿cómo dice? El palurdo rechazó mi filete tártaro y le dijo a Jin que lo quemara. Lo añadiré a su lista de crímenes. Una herida en el cuerpo de Messier Ratchet fue infligida por un cuchillo muy afiliado y de hoja fina. Aún no lo hemos encontrado. ¿Cree que se empleó uno de los míos? Si no le importa, me gustaría echar un vistazo. En ese cajón. Un juego de cuchillos impresionante. Pero las hojas son demasiado gruesas. Como para que se usaran en el crimen. Cronología de la noche del asesinato de Ratchet. Hábleme sobre la partida de póker de la noche del crimen. Empezamos alrededor de las 11 de la noche, cuando Jin terminó su turno. Estuvimos jugando hasta las 2 de la mañana, por lo que recuerdo. Es un poco difuso. ¿Jugaron sin pausa? De hecho, sí nos tomamos un descanso para fumar. James, Pierre y yo. Cuando paramos en Bikovsky. ¿A qué hora fue? Alrededor de medianoche. Vale. Todo lo que nos cuentan con cuerda. Hay en el suelo un bigote tirado. No, una pluma. Una pluma negra. Eso me recuerda a algo. El pájaro. El pájaro de la... De la princesa. De Natalia Dragominov. Dragomirov. Tenía un pájaro. Buenas tardes, Mademoiselle Nielsen. ¿Podría hablar con usted un momento? Desde luego, señor Poirot. Aún no me voy a la cama. ¿Qué hizo en Venecia? Me va a decir que estuvo ayudando a Mori a cargar. ¿Podría decirme lo que hizo mientras estuvimos parados en Venecia? Será fácil. No me moví mucho. Veamos. Ayudé a Jotaru a cargar todos los cajones de alimentos del tren. Jotaru tenía todo lo que necesitaba, pero me di cuenta de que se olvidaron de la mitad de mi pedido. Me pasé una hora al teléfono hablando con el proveedor en vano. Tuve que cambiar el menú del postre de mañana. Vale. Sus cuchillos. El Dr. Constantine encontró una apuñalada en el cuerpo de Ratchet, provocada por una hoja mucho más delgada y afilada que las demás. Quizás se trate de un cuchillo de cocinero. Justo lo que pensé. ¿Y querría ver mis cuchillos? Si no le importa, se los enseñaría encantada si los tuviera. Pero no los tengo. Solo uso cuchillos de cocina normal. Busque si no me cree. Entiendo. Todos los cuchillos del personal se encuentran en la cocina o en el vagón. Salón. Salvo. Salvo. Jotaru prefiere usar los suyos. Monsieur Mori. Monsieur Mori, ¿no usa los cuchillos de cocina? No suele usarlo. Sé que conserva un juego de cuchillos japoneses tradicionales en una caja de su habitación. No deja que nadie los use. Ah, aunque ahora que lo pienso, ha estado usando los cuchillos de cocina últimamente. Ajá, cuidado. Que... Que... Jotaru nos ha engañado. Cronología de la noche del asesinato de Ratchet. ¿Puede hablarme sobre la partida de pocas de la noche del crimen? Empezamos sobre las 11 de la noche. En Vikovsky hicimos un pequeño descanso. Jotaru y Pierre salieron a fumar. Ah, y Jotaru se puso malo. Poco después de la 1. A la 1 y 10, quizás. Pasó unos 15 minutos en el baño. Pero no quería rendirse tras una racha de buena suerte. Mejoró de mala suerte. No, así que jugamos hasta las 2 de la mañana. Perdió toda la jugada. Vale. A ver. He hablado con todos, pero algunas partes de sus testimonios no coinciden. Necesito volver a comprobar algunas cosas. Sí. Sobre todo me interesan los cuchillos. Los cuchillos. A ver. Comprueba los cuchillos del señor Mori. Freya Nielsen me contó que Messie Mori nunca usa los cuchillos de la cocina. Y que guarda sus cuchillos japoneses personales en la habitación 302. Su cuarto de las dependencias de los empleados. Debo comprobarlos. Sí. Eso primero. Y segundo, nos ha dicho que en la noche del crimen se puso malo unos 10 minutos. Esos 10 minutos pudo ir rápidamente a su habitación. Coger el cuchillo, clavarle el cuchillo a Ratchet y volver. Confronta a la señorita Nielsen. Hay algo en el testimonio de Mademoiselle Nielsen que no me cuadra. He de confrontarla al respecto. Vale. 302 nos dijo, ¿no? 301, 302. Vale, a ver los cuchillos. Cuchillos, cuchillos. Falta algo aquí, ¿no? La caja está protegida por un mecanismo de bloqueo. Un diseño formado por tres comas. ¿Qué palabra es en japonés? Ni idea. Tomoe. Y le falta una pieza. Vale, esta es una de estas cajas con secretos, ¿no? Y le falta una pieza. A ver, gírate ahora. Hala, hay veces que no... Ahora. Es que hay veces que no deja girar. Es así. Esto es así. Y el otro lado también se podrá girar. No creo. Voy a probar. No voy a ser que me esté equivocando. No, hacia el otro lado. Cuidado. Cuidado que a lo mejor me estoy equivocando. A ver. Ah, qué rabia. Quiero girar la caja. No, no quiero hacer eso. No está bien. A veces no se puede girar. No gira, no gira, no gira. Gira. No gira. No me deja. Ahora. Empezamos. Mientras está puesto... Mientras está esta cruz, no puedo girarlo. Pero es que a veces se queda atascado en la cruz. ¿Ves? Ahí está. Ahora sí. Y hacia el otro lado sí se puede. Vale. Puede que haya algunas que hayas que girarlas hacia un lado y otras hacia el otro. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Vale, a ver, ¿cómo saco esto de aquí? Primero... Está más complicado de lo que parece, ¿eh? Está más complicado de lo que parece. A ver... ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que donde aparece el dibujo... Cuando aparece el dibujo, está correcto. O sea, esto va para acá. Pero como los de arriba no tienen dibujo aquí... Creo que estos van hacia el otro lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un beso ya! ¡Contraje el viejo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se está近os en el bus en la hora! ¡Descarado de sal a los pies lo suehamos! ¡Y esa la casa部... ¡No ha esta visita! ¡itä! Vale, este está bien, creo. Y este está bien. Vale, y este, y este también, estos tres van así, y este, y este también, estos tres van así. Vale, este de abajo no tiene dibujo en ningún lado, así que yo creo que da igual o va aquí, en el centro. ¿Con qué choca? Ahora, choca con el de arriba. ¿Ves? Ahora. Ahí está, este va para acá. Hay que colocarlos así. ¿Qué? Ahí está. Un objeto que parece una coma rota debe de formar parte de otra cosa. Sí, vale. Parece que un bobo. No sé si antes lo conseguí. Y volví a repetir el puzzle tontamente, no lo sé. Sé que una de las tiras sí que pude... No, creo que la otra no pude. Está bien. Está bien como lo hice ahora. Vale. Entonces, esto aquí. ¿Y ahora qué? Mira. Cuchillos. Cuchillos. ¿Coinciden o no coinciden? Cuchillos de sushi. Afilados como cuchillas. ¿Qué más? Otra vez. Cuchillos de sushi. Lo mismo. A ver. Sushi. Lo mismo. Pero tú no dices nada de... Este no es. Este sí es. Ah, mira. Este no es un cuchillo de sushi. Esto pone... Algo de Venecia, ¿no? Voltería Venecia. Voltería Venecia. Este es. Sushi Knives. Sushi Knives. Otro... Cuchillo de sushi. Entonces, ¿qué? Usó... El cuchillo que iba aquí... Lo utilizó con el... No sé si fue él el primero. A lo mejor él fue quien lo mató. Fue la primera puñalada. Así que no sé si lo utilizó para matar. A ver. Puede ser... Que lo utilizase para matar a Ratchet. O que fuera después de que todos los demás le dieran las puñaladas. Eso no lo sé. Creo que fue el primero. Y luego sustituyó el cuchillo. Lo sustituyó por este. Porque este no es de sushi. Este es de Venecia. Así que salió... Creo que es este el que... Creo que lo tenemos ya, ¿no? Mira, ¿qué hay en el suelo? Esta es la misma... Ah, es la misma pluma de antes. Verdad. Pregunta Mori por sus cuchillos personales. He encontrado una caja en la habitación de Messie Mori. Por la forma y el tamaño diría que es un estuche de cuchillo. Me había hablado de los cuchillos de la cocina, pero no menciono estos. Antes de ir al señor Mori, vamos a ver a Nielsen. Señorita Nielsen. Ya he hablado con ella. Ahora... Eh... ¿Por qué no...? A ver. ¿Por qué no apareció esto al final? La Cuartada de Venecia. Recuérdeme lo que hizo cuando nos detuvimos en Venecia. No estaría más. Ayudé a Jotaru a cargar todos los cajones de elementos del tren. Jotaru tenía todo lo que necesitaba, pero me di cuenta de que se me olvidaron de la mitad de mi pedido. Vale, confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Cargué todas las cajas de comida de Jotaru. Él dijo... Me di cuenta de que se olvidaron de la mitad de mi pedido. Una hora hablando por teléfono del proveedor. Tuve que cambiar el puesto. Tengo ni idea. Cargué todas las cajas de comida con Jotaru. No sé si nos han dicho... Sí, no sé. Yo voy a decir esta, la primera. Mademoiselle, creo que me está ocultando la verdad. ¿Qué le hace pensar eso? El testimonio de... Y es verdad, ahora me acuerdo. El testimonio del señor Michel. Que nos dijo que había visto a... A Mori cargando él solo las cajas de alimentos. Él solo, dijo. Ahora me acuerdo. Michel vio a Monsieur Mori transportando él solo los cajones de alimentos. Usted no estuvo en el andén. Ayudé a Jotaru. Todo el tiempo llevó tantos cajones que acabó destrozándose la espalda. Ah, lo siento mucho. Vale, soy culpable. Lo abandoné antes de que termináramos. Pero tuve que hacerlo. No quedaba Zafrán. Y él lo necesitaba. Me ofrecía ir a Venecia. Al mercado Rialto. Estaba abierto. Me dio dinero. Sabía yo. Qué rápido, ah. Salvé la cena. O sea, básicamente lo que dice es que fue a comprar... Fue a comprar a Venecia. En nombre de mi paledar se lo agradezco. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Salí a las nueve y diez y volví con el azafrán alrededor de las once. Fue entonces cuando llamé al proveedor para pedirle bla bla bla. No me da tiempo a leerlo todo. Mademoiselle Nielsen tuvo casi dos horas para comprarle azafrán. Buscar un disfraz, matar al monsieur Wadi, eludir a la inspectora Locke y volver al tren antes de hacer la llamada. Sí, es posible que tuviera tiempo suficiente. Gracias Mademoiselle Nielsen, es todo de momento. Lo siento de nuevo señor Poirot. Espero que disfrute del postre esta noche. ¿Por qué la gente habla tan, tan rápido? ¿Qué les cuesta hablar un poquito más lento? Tendrían que tenerlo en cuenta cuando hacen los juegos. Vale, pregúntale a Mori por los cuchillos. La caja de cuchillos. Disculpe, monsieur Mori, pero ¿no se ha olvidado usted de algo? No me ha hablado de los cuchillos que tiene escondidos en su habitación. Ah, sí, en efecto, me olvidé de ellos. Son mis cuchillos personales. Solo uso seso, no hay ninguno mejor. Los compré todos en Japón, mentira. Nadie tiene permiso para utilizarlos salvo yo. Vale, confrontación. ¿Cuál es la falsa? Ya lo sabemos, ¿no? Dice, son mis cuchillos personales. Eso es correcto. Va a decir, mira, la falsa va a ser esto de que todos son de Japón. Hemos visto que había uno que era de Venecia. Solo uso esos. No hay ninguno mejor. Los compré todos en Japón. Esta es la falsa. Nadie tiene permiso de utilizarlos salvo yo, esto es cierto. Los compré todos en Japón. Mentira. No se le da tan bien mentir como preparar sushi. ¿Qué? ¿Cómo dice? Vale. Selecciona un elemento que pruebe que está mintiendo. Hoja afilada, la herida de Ratchet o coltelería Venecia. Esta última. Uno de los cuchillos tiene la inscripción coltelería Venecia. ¿No ha ido a comprar esta tarde, monsieur? ¡Maldita sea por él! Muy bien. Uno de mis cuchillos para el sushi lleva desaparecido desde la noche del crimen. Creí que usted pensaría que maté a Ratchet. Me devolvía a menudo mis platos para que los tirara. ¿Por qué Dios concede a la gente rica el dinero para permitirse la mejor cocina, pero no el paladar adecuado para apreciarla? Entré en pánico. Conozco una buena tienda en Venecia. Fui a comprar un cuchillo para sustituir el que había desaparecido. Para que no me acusaran. Le aseguro que no tengo nada que ver con ningún crimen. Me resultaría más fácil creerle mesías y bajar ese cuchillo. Ah, sí. Faltaría más. Lo siento. ¿A qué hora se marchó para ir de compras? Salí a las nueve y media. Estuve de vuelta después de las once. Once y cuarto, quizás. Más que suficiente para apuñalar a Messia Wadi y regresar. Muy bien, señor Mori. Eso es todo de momento. Si tengo alguna otra pregunta, aquí estaré, cocinando. Vale. Pues tenemos ahora... Cuartado para los empleados del asesinato. Seleccione dos elementos que den a los empleados una coartada a la hora del asesinato. Monsieur Michel, Monsieur Mori y Monsieur Faucher bajaron del tren en Bikowski para fumar. Monsieur Michel estuvo en la habitación de Madame Havard desde las 12.45 a las 1 y cuarto. Monsieur Faucher puso en friar champán. Esto no es una coartada. Mademoiselle Nielsen no fuma. Monsieur Mori vomitó en torno a las 1 y 10. Monsieur Michel no estuvo vigilando el pasillo desde las 12.45 a las 1 y cuarto. Vale. Seleccione dos elementos. Es que no lo entiendo. Que le den una coartada a la hora del asesinato. Yo lo que veo aquí es lo contrario. No le dan coartada. Mira, por ejemplo, esto, este y este no darían coartada a Mori. Y me lo da como cierta. Creo que esto de aquí está mal. Dice, selecciona dos elementos que den a los empleados una coartada para la hora del asesinato. Es lo contrario. Selecciona dos elementos que no le den una coartada. Que no. Es lo que hay que hacer. Entonces, eh... Monsieur Michel y Monsieur Mori y Monsieur Faucher bajaron del tren en Bikowski a fumar. Pero Mademoiselle Nielsen no fuma. Así que Nielsen no tiene una coartada. Mademoiselle Nielsen no bajó del tren en Bikowski. Así que estaba sola en la dependencia de los empleados. Monsieur Michel estuvo en la habitación de Madame Havard desde la 12.45 a la 1 y cuarto. Vale, esta... Esta y esta. Cualquiera de los tres miembros del personal tuvo la oportunidad de matar a Ratchet. Mientras Monsieur Michel no vigilaba el pasillo. Estoy correcto de nuevo. Eso pasa a mí mucho. Eso de ahí tendría que corregirlo. Y ahora coartadas en Venecia. ¿Quién no tiene coartada para el asesinato del señor Wadi? Nielsen, Mori y Fucher, los tres. La única que tiene una coartada es Andreji. Ahí está. Esa es la correcta. Vale, ¿y qué hacemos con estos tres ahora? Informa a la inspectora Locke. ¿Cómo sabemos quién de los tres fue? Si los tres salieron. Los tres tuvieron tiempo. Los tres fueron a Venecia y los tres tuvieron tiempo. Así que vamos a hablar con la inspectora. Que no me acuerdo dónde estaba. Vale, la inspectora no. La inspectora no me acuerdo dónde estaba. Pero bueno, abriré todo aquí. Este es mi compartimento, que no. Nadie. Bueno, lo dice aquí. ¿Qué ha estado haciendo, Poirot? Me tiene desinformado. Arrojaré algo de luz sobre la situación, Monami. Tengo tres nuevos sospechosos que podrían haber matado a Ratched y a Monsieur Wadi. A Monsieur Nielsen, Monsieur Fucher y Monsieur Mori. Todos tuvieron franjas de tiempo en las que pudieron haber cometido los crímenes. Y sus coartadas son poco convincentes. Una visita a una familia y no una, sino dos salidas a comprar. Pero son mis empleados. Desgraciadamente sí. Pero no tenemos pruebas contra ellos. Ninguno de los tres parece tener un móvil para el crimen. Esto es una tragedia. No pierda la esperanza. Atraparemos al asesino. Aún queda un sitio donde podrían estar las pruebas. Exacto. En Ginebra. Que no pierda la esperanza, para usted es fácil decirlo. Si se trata de Freya, ¿qué ocurrirá con el postre? Si se trata de Hotaru, ¿quién cocinará? Yo. Y lo peor de todo, si se trata de Gin, ¿quién servirá la bebida? He estado investigando al banco. Tuve que confirmar mi identidad con la Interpol, así que pusieron en contacto con mi capitán. Intuyo que no le hizo mucha gracia. Que mis vacaciones eran en realidad una investigación extraoficial, yo diría que sí. Estaré encantado de defenderla si es necesario. Gracias. Pero ya se le pasará. Es una oportunidad para concluir el caso del secuestro de Daisy Armstrong. Dejó de gritarme, solicitó un informe y me concedió una semana adicional. Excelente. ¿Qué averiguó de la Interpol sobre el banco? Ha tenido una reputación paupérrima. Entre sus clientes está la mafia, los nazis, estafadores corporativos de todo tipo, incluso jefes de Estado. Entonces es verdad, el secreto bancario peor guardado de la historia. Se aprovechan de las estrictas políticas de protección del anonimato de los clientes del banco. Esto va en contra de muchas leyes de varios países, incluida la misma Suiza. Ni que tiene que jamás sea aprovechado de un sistema tan corrupto. Sobra decirlo, Monami. Hay investigaciones en curso, citaciones y órdenes judiciales. El banco tendrá que cumplir en algún momento o les confiarán todos los bienes. Hasta entonces prospera gracias a sus clientes. Se ajusta al perfil del difunto Messier Ratchett. ¿Alguna idea? Los números de serie de algunos de los billetes se corresponden con los del secuestro de los Armstrong. En Venecia, concluimos... Debe de estar aún en la cámara... Vale. Un trabajo ejemplar. El próximo objetivo es claro. Tendremos que registrar la caja fuerte de Ratchett. Habrá códigos, contraseñas... Y seguro que Monsieur Waddy las conocía todas. La mochila que llevaba con el dinero es muestra de ello. Tendremos que descubrir más datos sobre la caja de Ratchett en el despacho de Waddy o en el banco. Por supuesto, pero no olvide la descripción que ello implica. Dudo que el despacho contenga todo lo que necesitamos. ¿Dónde más podemos indagar? ¿Dónde puede encontrar información de la caja fuerte? El apartamento del señor Waddy. Preguntarle al señor McQueen. Diario de Ratchett. Internet. Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Internet lo dudo. En el diario de Ratchett podría ser. Y en el apartamento del señor Waddy también podría ser. ¿Voy a poner el diario? No. Eso no es una buena respuesta. No había nada útil en el diario de Ratchett. El apartamento. El apartamento. Mis pequeños celos no me dejaron. El señor Waddy no podía guardar todos sus secretos en el banco. Con suerte encontraremos algo en su apartamento. Y ya tenemos su dirección gracias a su pasaporte y las llaves que recuperamos de su cuerpo. El tren para en Lausana a las 8 de la mañana, pero queda lejos de Ginebra. Puedo retrasar la salida hasta las 11. Más no. La policía nos espera en París a última hora de la tarde a más tardar. No tolerarán ni un retraso más. El banco no habrá hasta las 9. Solo veo una manera de tener la oportunidad de llegar a tiempo. ¿Cómo vamos a Ginebra? ¿En barco o en taxi? Y yo qué sé. No tengo ni idea. En taxi. Cojamos un taxi. Echad un vistazo al mapa. Se tarda menos de una hora en llegar a Ginebra desde Lausana. Lo que nos deja tiempo de sobra para acceder a la caja fuerte. No tendremos elección si queremos volver al tren para las 11. ¿Cómo registramos el apartamento y el despacho de manera eficiente? ¿Por separado o juntos? Por separado. Lo mejor es separarnos. Uno registra el apartamento y otro la oficina. Para acceder a la caja fuerte necesitamos la llave, el número de la caja y el código de acceso. Suponiendo que encontremos todo esto, ¿cómo planea entrar en la cámara acorazada? ¿Cómo podemos acceder a la caja fuerte? ¿Suplantando a Ratchet o una orden de registro? No. Pues... ¿Suplantar a Ratchet? No lo sé. Porque en el banco conocerán a Ratchet, supongo. Con una orden de registro sería lo más lógico, pero a lo mejor tarda mucho. Vete tú a saber. Orden de registro. Mi capitán sugerió una orden internacional para registrar la caja. Pero llevaría días y el banco se negaría de todos modos. Vale, eso no es. Aprovechemos la política de anonimato del banco de nuestro beneficio. Vale. La forma más rápida es que se haga pasar por Ratchet. Preferiría hacerme pasar por Jack el Destripador. Pero en el nombre de la justicia lo haré. Vale, pues era lo otro. Necesitamos encontrar el número de cuenta, junto a todo lo demás. Digamos que quiero acceder a la cámara. No piden papeles ni nombres. Con los datos de la cámara es suficiente. Vale. No quiero oír ni una palabra más. Llevo una compañía de trenes. No atraco bancos. Perfecto. Recapitulemos. Registrar el despacho y el apartamento de... Ordena correctamente los pasos del plan. Vale. Vale. Primero supongo que separarse. Luego encontrar información sobre Ratchet. No. A ver. Primero. Separarse. Registrar el despacho y el apartamento del señor Wadi. Encontrar información sobre Ratchet. Ir a Ginebra en taxi. Reunirse en el banco. Suplantar a Ratchet. Y buscar en la caja fuerte. Pues no. Creo que esa es la respuesta correcta. Creo que esa es la respuesta correcta. Pues a lo mejor primero es buscar información de Ratchet. Y luego separarse. Tampoco. Eso no es una buena respuesta. Pues no sé. Vale. Y si... O primero ir a Ginebra. A ver. Primero ir a Ginebra. Luego se separan. Registrar en el despacho. Encontrar información sobre Ratchet. Reunirse en el banco. Suplantar a Ratchet. A ver. Ahora. Eso sí. Eso sí. En resumen. Iremos en taxi a Ginebra. Allí nos separaremos. Usted buscará en el apartamento del señor Wadi. Yo iré al despacho del banco. Cuando tengamos la información necesaria. Se hará pasar por Ratchet. Y por fin averiguaremos qué es esto de Ratchet. Qué es lo que Ratchet tiene escondido en la caja fuerte. Parece imposible. No para la inspectora John Alok y Hércules Poirot. Deberíamos descansar. Tienes razón inspectora. Mañana nos enfrentaremos al mayor desafío de nuestras vidas. Juntos.